Na 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 na, na 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 na, Natalia, tú no hay más. Muy buenas noches a toda la gente que está en el chat ahí desde temprano haciendo fía. Hola, hoy no estoy sola y este año creo que no voy a estar sola nunca en los vivos, estoy con Marte Lupardo y con la de las canciones. Bienvenidas a mi canal. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Ya estamos muy agitando desde la previa y yo tengo como el corazón que me late fuerte. Porque es un tema que nos interpela desde muy chiquitas a mí por lo menos todo lo musical, digamos. Pero lo musical es tipo del musical. Claro, sí, 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 sí. Las voy a presentar un poco más, por si hay gente que se está sumando que no las conoce, pero puede ser que ya las conozcan porque son dos estrellas. Marte Lupardo, actriz, cantante, compositora, monstra. La de las canciones, Lucía, ¿podemos revelar tu nombre? Por favor. Cineasta, y ella hace un contenido muy particular que le hace canciones a las películas que no tienen canción. Invito a que todo el mundo vaya y se suscriba a sus canales, la sigan en todas sus redes sociales. Marte Lupardo, la de las canciones. No, Marte Lupardo, ok. Ok, es verdad. Porque, como no, flashe, flashe famosa cuando no me dan la tilde y me voy a poner un ok. Para que me encuentre. Está muy bien, como que siempre es como que hay que pensar así, de cero, como... Sí, siempre al top. Bueno. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy bien. Hemos hecho la tarea, yo hice un poco, yo me vi un par de películas antes de estar acá. Y mucho cuadro argentino también, mucho Nacha Guevara. Muy bien, hay que traerlo argentino porque yo soy bastante cipalla a veces, me pongo así como muy... Yo me di cuenta que con esta consigna fui particularmente muy cipalla porque es como que los yankees son como los reyes del musical y hay mucho, hay mucho ahí. Pero acá hay unas traducciones, Enrique Pinti te hace unas traducciones. Oh, cosas de locos. Es un gran traductor de comedias musicales acá, Enrique Pinti. Hizo la traducción de Hairspray y la argentinizó mucho. Es verdad. Como, te vas a dar un porrazo ahí. Mis viejos siempre me dicen que cuando aparecía Pinti en la tele a mí me agarraba como ataques de llanto. Me daba como mucho miedo. Es medio un hipopótamo, pero es re amigable, es un hipopótamo amigable. Yo creo que es porque el lado es muy rápido y muy fuerte también. Sí, sí, sí. Te asustaba. Sí, sí. Un talento igual ese, hablar rápido. Vos, Lu, con la consigna. Marta estaba como muy, como que me decía, no puedo elegir tres. Sí, a mí me costó un montón y cambié. O sea, apenas me dijiste, es como que elegí unas tres que dije son estas tres y después empecé. Se me empezaron a venir a la cabeza un montón de ejemplos más y de repente empecé a ver pelis de nuevo que hacía un montón que no veía. Empecé a cambiarlos y bueno, y así. Sí, sí, porque hay unas que son re icónicas, pero también hay que hablar un poco de lo nuevo porque están, o sea, para mí siempre está justificado un momento musical. O sea, no es que acá no daba, siempre, no sé, para mí ya re fanática, pero para mí siempre está bien. Es como que siempre te da un respiro, un recreo, un intervalo y me parece que está. Y cuando te sorprende también es maravilloso, cuando no te lo veís, venís venir y de repente aparece y es como mágico. Lo que les iba a decir, bueno, les venía diciendo a las chicas, elegimos tres caprichosamente, medio como para hacer una estructura, pero después vamos a ir nombrando también, como dice Marte, como los más icónicos, quizás los vamos a dejar afuera en esta primera parte o no, no sé. Pero vamos a tratar como de ir un poco a la estructura y después liberamos y también si nos queda tiempo leemos los comentarios que me mandaron por las redes sociales. Ah, muy bueno eso. ¿Alguna quiere empezar? Ah, y re como en la escuela, yo señorita, aparte es re lo que yo hacía en la escuela, muy insoportable, pero es de ansiosa y de nerviosa porque tenía miedo que alguien antes diga algo y que se repita y yo sin quedarme, qué decir, bueno. Yo siempre que te escucho a vos, no sé si nos, o sea, o nos llevaríamos muy bien en la escuela o nos mataríamos. No, muy mal, muy mal, a mí me odiaban, no, 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 a mí me odiaban, me querían pegar, las chicas siempre me querían pegar. La competencia, porque a mí me pasaba lo mismo, tipo como yo, como desesperada. Ah, claro, no, no, entonces si vos también eras así, no, nos llevaríamos bien, sí, sí, sí. Sí, yo no sobra todo lo contrario, me hubiesen intimidado, ustedes dos. Claro. Las odiaría en silencio. Ay, sí, sí, yo era muy insoportable. Yo era muy insoportable. Y por dentro igual competiríamos quizás también como. Sí, lo sé, los actos, me mata porque somos re de los 90, porque actos ya no hay más, es como concerts ahora, se le dice. Ah, sí, no sabía eso. Me parece que es con concerts, o por ahí en las escuelas privadas es concert, no sé, yo fui a una RGD, sí. Pero bueno, ¿alguna quiere empezar? Bueno, yo señorita, no, como quieran, no sé. Sí, sí, arranca, arranca. Bueno, ¿qué hago? ¿El ranking de los tres? No, vos tirá uno. Bueno, quiero empezar con una película del 2018, creo, ustedes me corrigen, porque yo tampoco me voy a estudiar algo de memoria. 2018, que es Clímax. ¡Ah, sí, sacada! De un argentino, de Gaspar Noé, que llamativamente, va, llamativamente no. La película no me gustó un carajo, pero nada, pero empezó muy bien con esa coreografía de Boguin magnífica, y en donde los actores no son actores, sino solo bailarines. Sí, es impresionante. Es impresionante, es un plano secuencia, con gente muy linda también, y fresca, y muy rara, muy distinta entre sí, y están como en un viaje hipnótico, bailando, perfecto, un plano desde arriba, caminando, perfecto, es decir, la película va a ser así, toda la película, y se cae en picada, y termina siendo un ejercicio teatral toda la película de quinto año de la Escuela de Comunidad Musical. Pero bien lo que es la coreografía. Muy de acuerdo con vos, con todo lo que estás diciendo, y yo cuando salió la peli, me bajé el tema, y obviamente en las clases de contemporáneo, hacía coreos con esa música, porque siempre... Sí, sí, pero después es como que, bueno, nada, también a mí lo que me pasa con Gaspar Noé es que se pone como... como que, bueno, es muy perturbador siempre, él como que suele ser súper perturbador, y ya hay películas de él que me re gustan, y esta ya es como que se tornó como perturbadora por la perturbación misma en un momento, y ya es como que estaba como agotada de perturbación. Es como que no paraba. Decís, como, no te da... o sea, es todo droga, ¿no? Pero a nadie le pegó otro viaje, tipo, todo es un viaje tan perturbador. Es obvio que es como un ejercicio teatral, ¿entendés? En donde tiene que ser todo melodramático, y como, ¿cómo se dice vos, Nati? Drama, teatro, no. Hay como si ese psicodrama, ¿entendés? Es todo psicodrama. Es todo mi profesor que se suicidó en la Escuela de Comunidad Musical. Lo del nene es terrible, ese nene que queda encerrado en la Escuela de Comunidad Musical. Ay, no, por favor. Ahí es cuando decís, basta ya, como... Hasta donde se hace. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque sí. Y después no bailan más, ¿no? Como que es esa parte al principio muy larga. Ah, no, sí, ahí no me acuerdo. O sea, tiene mucha cosa física, porque como son bailarines, de repente, me acuerdo que una entra como en un trance que es re danza contemporánea, así. Pero hay que ver... Ah, no, que está basada en una historia real, ¿sabían eso? Ah, no, no sabía, no. Pero pará, es realmente así porque yo, bueno, la película dice eso, pero busqué información y no encontré nada. Yo lo que sé es que la actriz, alguna de las actrices, Sofía, no sé qué, propone a la coreógrafa y ella, la actriz, hace el personaje de la verdadera coreógrafa. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí. Yo creo, porque la vi cuando salió y no me acuerdo, pero yo siento que busqué y que encontré cosas sobre esa historia real. Ah, está bien. Pero no estoy segura, o sea, no pongo las manos en el fondo. Contanos. Mis recuerdos. Pero como que pasó algo parecido de un grupo de bailarines que estaban como en el medio de la montaña en un retiro y que se drogaron todos y que terminó todo medio mal. Pero no creo que haya pasado tal cual en la peli, pero como que hay un relato ahí de inspiración. Sí, no es muy raro. También eso no es como que puede pasar siempre, ¿no? Como los bailarines se drogan mucho. Es verdad. Voy a saludar a Gise, de Psicóloga Dios, que dice irreversible, que también es peliculón. Le mandamos un beso a Gise. Y Pablo, no me acuerdo quién dijo que es poner. Anda poniendo los pósters de las películas y no lo voy a hacer, no me da la cabeza para andar haciendo ese laburo. Ay, los inserts, sí. A ver, en Glimax vienen todos como de escuelas distintas, como los géneros, ¿no? Como que uno hace más hip hop, otro hace más bogin, otra más jazz, otra con tempo. Es mágico. El principio es como muy mágico. Sí, y todo en plano secuencia. Eso también es increíble. Pero si quieren, vamos con otro ejemplo. Bueno, ¿quieren que siga? Sí, dale. Dale, Lu. Bueno, yo, el ejemplo es más vintage, el que pensé, pero es una película australiana, El casamiento de Muriel. Ay, ¿sí? Ay, por favor, chicas, que la volví a ver. Es de el 94, creo. O sea, lo noté, pero bueno, no sé. Eres terrible, Muriel. Yo siempre acuerdo esa frase. No la vi yo. ¿Qué película? Ay, no, es hermosa porque, primero que la protagonista es Toni Collette, jovencísima. Y, aparte, o sea, no es musical, pero la música es súper importante porque es toda música de Abba. Y es, o sea, es genial la película que es, este, o sea, parece, empieza como siendo una comedia, pero termina siendo un dramón. Y el personaje de la protagonista es súper particular porque es una mina que quiere como pertenecer fuerte al principio a un grupo de amigas que la odian. Tipo, tiene a las peores amigas. La detestan y ella es como muy aparato y es muy fanática de Abba y ya están en los 90 y las amigas como que no la soportan porque le gusta Abba, que es de los 70. Es increíble. Y en un momento como que conoce a una amiga, se hace amiga de una chica que es como su alma gemela y cantan Waterloo juntas con... ¡Waterloo! No, y son hermosas. Hermosas las dos. Estoy recordando esa película. Me la voy a anotar. Me la voy a anotar para verla. Empieza con un pete, me acuerdo. O sea, que ella está en el casamiento de una que la odiaba y ve cómo ella le hace el pete a otro casándose con otro. Claro. Y la adelanta, me parece. ¡Ay, me estoy acordando de todo! ¡Pero ya éramos muy chicas! ¡Ay! Es hermosa. O sea, recomiendo... Sí, o sea, Nati, te la recomiendo para que la veas y Marte, mirala de nuevo porque es un viaje verla de nuevo. Toda mi vida a pasar, toda mi vida a pasar cuando nombraste esa película. O sea, no me la acordaba. Sacaste una perla. No sé. Es hermosa, es hermosa. Y Toni Collette está como... Grosa. Es una grosa total. Y ese personaje es como... Creo que habrá sido como de los primeros personajes que hizo en el cine porque está súper jovencita y es lo más. Sí, y además empieza ahí un poco lo de la antiheroína, ¿no? Las chicas medio antiheroínas en las películas. Me acuerdo que ella es como una cosa medio así. Sí, y aparte maneja como un humor medio ácido la película porque es como que tiene una familia como que no es... Difuncional es poco. Es como que, viste, como una familia como muy chota, un padre muy choto, pero es como que no cae en la solemnidad la película. Como que maneja como un humor que está bueno, incluso con cosas que son súper dramáticas. Aparte amo el vínculo familiar. Todo eso ya me reatrae también, así que la voy a ver. Nos comprometemos después a dejar la lista de las pelis que estamos hablando para la gente. Acá alguien puso en el chat, no sean tacani, os pongan like. Hay 311 espectadores en este momento y 55 likes, ahora tiene que haber 311 likes, así que pongan like. Dale, loco. ¿Sigo yo? Sí, sí, porfa. Bien, yo voy a asociar con Ada y es un momento musical de Better Call Saul. No sé si la vieron la serie. No, pero la conozco. Hay un momento que están Jimmy y Chuck, los dos hermanos, cantando en un karaoke. Y esto es un flashback de un recuerdo de Jimmy después de la muerte de su hermano, que es una relación para la gente que no la vio súper tóxica entre dos hermanos que están toda la vida compitiendo para ver cuál es el mejor abogado, compitiendo por ver cuál es el mejor hijo. Tiene una relación así muy enfermiza y de repente este Chuck está como medio bajón y están los dos en un karaoke y Jimmy, que es como el que siempre está, que es el abogado de Breaking Bad, por si no vieron. Me encanta él, es re sexy. Claro. Y se pone a cantar como para arengar y traer a su hermano para levantarle el ánimo. Y el hermano, este Chuck, va así como medio tímido, qué sé yo, como medio bajón y de repente en un momento empiezan a cantar este tema The Winter Takes It All de ABBA y le agarra... ¡De Winter Takes It All! Que está en castellano también, ¿no? ¿Cómo en castellano me encanta? Yo me agarré una frase que para mí es re icónica de la serie que dice el ganador se lo lleva todo y el perdedor queda humillado, que es como una síntesis de todo el vínculo de ellos. Y de repente Chuck, que era el que estaba medio tímido y bajón, le agarra el micrófono, toma protagonismo y lo deja re opacado a Jimmy. Claro. Y a mí me re emocionó esa escena porque era como el resumen del vínculo de esos dos hermanos, del chabón que quería hacerse como el bueno y de repente queda ahí como chiquitito en el karaoke y el otro recantante de Broadway opacándolo totalmente. Fíjate a acordar a Andy de The Office. Ay, por favor, qué buen personaje. Me acuerdo que una vez quien habla de él dice él es muy talentoso, Phillips, él es muy talentoso y hace todo bien, pero por alguna razón no te gusta mirarlo. Como que es re insoportable, re insoportable. Es muy inmancable. Sí, es muy inmancable. Y me diste ganas de retomar Better Call Soul porque la red de G no llegué a la parte que estás contando. ¿A dónde te quedaste en alguna temporada? Sí, o sea, tengo que arrancar la temporada 3. Claro. Yo tuve un vínculo como que arranqué medio aburrida y siento que tipo en la tercera se empieza a poner como con todo y sube, sube, sube y no baja nunca después. Como que al revés que algunas series que por ahí empiezan muy arriba. Ahí está al revés, como que cada vez se pone más buena. Hay gente que supone que es mejor que Breaking Bad. Sí, a mí me gusta más, creo. Ay, la voy a ver entonces. Sí, todo tiene una mesetita a la tercera temporada y hay que bancarla. Como, ¿no? Sufiar esa tercera temporada. Y tiene varios momentos musicales también, así como hay uno que pantalla partida y hacen something stupid pero ahí no cantan. O sea, en realidad es más como un montaje. Como que musicalmente está re bien también la serie. Ay, pero se podía de series, no sabía que se podía de series también momentos musicales. Ah, yo creo que les dije series o pelis, ¿no? Ay, no, yo pensé que era pelis nada más. Yo elegí series de rebelde nomás pensando que era solo de pelis pero dije bueno, ya fue. Ay, eso es de ansiosa que no leí. Bueno, no importa. ¿Querés seguir, Marte? ¿Qué digo? Mi puesto número... Yo recién agarré el de Ava para... Ah, y justo las dos es igual de Ava y todo medio familiar. Ay, yo me hice la loca y tipo puse pienso en el final. Ah, bueno, justo ahí que hablamos antes de arrancar. Que no sé bien cuál es la... I'm thinking in the end ¿cómo es? Of the... Ahí está. I'm thinking in ending things. Pero ¿cómo es la traducción exacta? ¿Pienso en el final? ¿Estoy pensando en terminar? Es como... Sí, estoy pensando en terminar cosas o algo así. ¿Pienso en el final de las cosas vi como una posibilidad o estoy pensando en el final pero lo he visto en notas como que va variando? O sea, como que... ¿Viste? Va variando el... A mí me suena más eso como pienso en terminar las cosas o algo así. No sé, yo me quedé como más con eso. Bueno, y que es súper onírica y de liberación del inconsciente. No sé qué interpretaron por esa película. Para mí, no voy a mentir. Lo leí y dije estoy de acuerdo con esta opinión y no voy a mentir. Yo también. No, yo también. Busqué en internet. Vamos a decir la verdad. Uno termina de una película que no entiende y va a un foro o algo. A mí me pasa que no sé si es por arte contemporáneo que soy que siempre me gusta pensar cualquier cosa y aceptar de que lo que yo pienso por más de que no sea así es la verdad. Ay, te amo. Es re lindo eso. A mí me gana la ansiedad. A mí también. Lo pienso un rato estoy como pensando a ver qué entendí de la película pero si ya estoy más de dos horas pensándolo digo, no, bueno, Google. Sí, sí. A mí me pasa que escribo algo y después me cuentan que el foro era de hace tres años y no va a haber una retórica ahí. Me pasó con Mother también la película Mother Hermosa. Sí, pero ahí ya se entendía se entendía bastante lo que era hasta el final al final se entiende bastante pero igual mirá la ansiedad que tengo que le puse pausa y busqué el foro en la mitad bueno. Una locura. La vi en el cine Mother y es genial por el sonido el sonido de Mother es espectacular. Claro, ¿no? Crujiente como ASMR las paredes y eso todo el tiempo sentís las gotitas todo así como muy está re bien pensada. Claro, sí. Bueno, eso en esa película que ahí sí te esperas un poco, ¿viste? O sea, no es que lo pensás pero no te sorprende tanto que haya un baile sobre todo porque si lo pensás como el señor que limpia ahí que piensa en sus días antes de morir y todo lo que puede es una película acerca de posibilidades digamos de todo lo que no fue me parece a mí, ¿no? Y cuando ves lo ves a él pensando en sus romances en la pubertad y qué sé yo como que imaginás a dos personajes bailando como en el baile de graduación qué sé yo pero esos bailarines son impresionantes Sí, 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 sí Es todo como no les está costando nada es medio clásica ¿no? No sé de quién es la coreografía Sí, pero es verdad es medio clásica como muy prolijita muy Muy prolija y no se entiende si es la protagonista por momentos o la doble ¿viste? Si no me acuerdo la cara Yo creo que es la bailarina ¿no? O sea, no es la chica No, es imposible que sea la chica pero también como la película se le va cambiando la cara es como que juegan un poco con eso también aprovecharon Algo que nada que ver quizás pero ¿vieron Father? porque me hizo acordar que pasa un poco esto del recurso de que todo el tiempo van cambiando las caras es Anthony Hawkins que tiene Alzheimer estuvo ahora nominada a los Oscars nuevita la peli y todo el tiempo es como que pasa eso lo mismo que en esta peli que le van cambiando las caras a todos los personajes y es como súper esquizofrénica Sí, que te reconfunde que no sabes si es que es como un gaslighting de los personajes la mente o esto la cabeza de él bueno, que bueno en realidad lo vas deduciendo al final Sí, sí, sí Ah, la voy a ver Sí, sí, es increíble Ah, pensé que era la versión femenina de Mother cualquiera Ah, justo, claro Se hicieron Father porque no podía ser El Padre naturaleza El Padre naturaleza Claro, no podían no estar Ah, spoileé spoileé algo Bueno Pero no, es hermosa es una de las pelis de mis favoritas del año pasado I'm thinking of the ending things Es increíble Ah, me am Yo la vi dos veces este año o el año pasado Ah, me dio mucha felicidad esa película Y ahí está Tony Collette, ¿no? ¿También es? Es verdad, sí Ah, sí Está también Tony Collette haciendo de no sé de que la madre la posible madre La madre La madre La madre en distintas épocas Está increíble tiene como unas expresiones por momentos así que hace como de repente como unas cosas re grotescas zarpadas Re monstruosa, sí Ella habita como muchos personajes ¿no? Como que no es no es tan que la ponen en un personaje ¿no? Como que hacen muchas cosas Es verdad, sí Reductible Es muy versátil ella, sí Es muy versátil Muy versátil, querida Es muy versátil Trabaja muy bien Me encanta cuando dice que los actores Ella labura muy bien Mercedes Moral Mercedes Moral labura muy bien De verdad Lu, ¿querés seguir? ¿O hay algo más de...? Ah, yo No, yo tengo ansiedad por decir mi preferida pero que sí a ella Seguí luego Ah, te ibas Yo ahora elegí para la segunda una serie que es Six Feet Under que tiene algo que me encanta que es como que los personajes tienen muchas flayadas musicales como que utiliza mucho este recurso de representar los conflictos internos o las inquietudes de los personajes a través de un musical Entonces es como que en realidad el que primero se me ocurrió es uno porque lo tenía muy presente porque es una serie que me encanta que la volví a ver en un momento y esto es larguísima te metes a ver de nuevo esa serie Si no, tiene muchos capítulos Con Jorge siempre decimos que de paso aviso y le agradezco que me está haciendo la técnica Jorge Pinarello Siempre decimos Siempre hay que tener uno atrás de la técnica Que si pasa por atrás es que va a fumar aviso por las dudas si ven una persona Ah, que siempre decimos de volverla a ver y nunca la volvemos a ver pero en algún momento la vamos a volver a ver Bueno, yo la volví a ver re pegado a cuando la vi la primera vez o sea, hace un montón como re fan fui fan cuando la primera vez que la vi y no sé pasó un año y la volví a ver pero tiene el personaje de Michael C. Hall que es el mismo actor de Dexter de la serie Dexter Que él, bueno es como el personaje que es como el más como que es el más reprimido de todos los personajes y el más estructurado y que está como en un lugar donde no quiere estar claramente que es como ocupándose del negocio familiar ¿viste? Entonces es como en muchos momentos cuando está en el medio de su trabajo que quizás es pasando una aspiradora de repente en su cabeza se como se empieza como a desarrollar tu musical con bailarines brillo el chabón está tipo re sonriendo diciendo tipo me quiero ir a la mierda de acá Es lo que hacemos todas creo Sí Bueno un poco como como la de Bjork bailarino en la oscuridad esa es musical para mí esa es una película musical toda no es que no es que hay un momento musical pero es increíble lo turbia porque no es turbia la palabra de esa película es una es cruda para mí es cruda la palabra es como cruda como de una realidad del trabajo que se yo aparte termina pero como con los elementos de las maquinarias se va desarrollando una comedia musical clásica con tipo tap bailando me parece fantástica y eso le da un contraste como decías vos a la misma serie Six Feet Under Sí que encima si lo buscan a él al actor a Michael C. Hall hizo en el teatro Cabaret y Chicago Ah mirá y está en YouTube re loco y la dirigió las dos versiones teatrales de Cabaret y de Chicago las dirigió Sam Mendes el director de cine ¿qué hace en Chicago? ¿de Fred? ¿del novio? Hace de de Billy Flynn en Chicago y en Cabaret de MC ¡Wow! Mal no y es tremendo en Cabaret es re lindo hay una grabación re chota en YouTube yo las vi porque también me volví muy fan cuando la vi y aparte siento que fue la primera serie que vi la vi más o menos no cuando salió pero muy cerca que tenía ese huele artístico porque después medio como que lo usaron un montón de series ese recurso pero siento que fue la primera vez que lo vi así el recurso de que de repente era volaban y era todo como muy flashero muy psicodélico este sí sí yo quiero hablar de una serie de un que se me ocurrió una no sé si es unitario acá argentino para hablar un poco de acá para vestir santos con Celeste Sid ¿quién más? Grisela Siciliani Gabriela Toscano Gabriela Toscano que amo a Gabriela Toscano bueno que tenían cuadros musicales medio hipster vieron que era una época como medio hipster ukeleliana Celeste sí tenía el cortecito de Amelie sí claro muy Amelie generación Amelie bueno no me acuerdo mucho la verdad pero era mucho la onda de la banda de Gloria Carrá coronados de Gloria es la banda de ella sí bueno era todo muy esa onda yo la vi mucho pero me acuerdo de los momentos musicales y también dije qué bueno poner momentos musicales aquí yo no la vi estaba muy buena estaban muy buenos los momentos musicales de esa serie como que aparte jugaba mucho con esto de que o sea no todos los actores cantaban pero quedaba bueno viste porque estaba como no importa si cantan bien o cantan mal algunos cantaban mejor que otros pero es como que era parte del encanto que cantaran mal incluso que para mí no hay una película o una serie que digas acá no les pasa acá quedó mal que cantaran y bailaran no acá quedó re mal no para mí no acá no funciona no sé sí no me pasa en ninguna película es como en todas digo está bien sí sí es orgánico a mí me pasa lo mismo como que no recuerdo nada que desencaje igual quizás lo borró mi mente inconscientemente y como claro algo que quería decir yo ya que enamoraron Chicago que yo fui a ver la versión teatral que el otro día te comenté la que hacía tu vieja este mando un beso más en la adolescencia y yo flasheé tanto porque la vi en vivo que después salió la película antes que o sea primero vi la obra de teatro y después sale la peli y a mí no me había gustado la peli porque yo tenía como no Chicago es la del teatro era como me pasó esto no que Chicago acá dicen que era exactamente igual o mejor que la versión de allá fue con producción de la gente de allá y de allá y fue igual yo siempre hago un paralelismo entre el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y los mejores musicales de acá de Buenos Aires que se dan a partir del 2008 y me parece que bueno no igual Chicago fue antes y fue antes yo siento que era re chica tendría 18 años no sé cabaret cabaret es en el 2008 capaz que la repusieron creo que Chicago la hicieron después cuando estaba Cristina Chicago la hicieron dos veces la hicieron de nuevo primer elenco original la señora Alejandra Radano ese y yo y Sandra Guida a la cabeza y después saca saca no sé unas niñas bueno a mí me pasó que era Alejandra Radano era como Dios y después qué onda o sea no me gustaba la versión hollywoodense con René Selweger y Katherine Zeta-John que para mí no cantaban ni bailaban bien igual yo re exigente re exigente son Nati re exigente son la tronchatora de los musicales o sea ellas son increíbles René y Katherine Zeta-John para mí son increíbles sí es que ahora lo veo a la distancia y digo qué pendeja de mierda pero creo que era porque tenía como esa obsesión con la versión teatral y era como que para mí era incomparable sí es como que te queda como la idealización de lo que ya viste y después es muy difícil como aparte de lo envío sí 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 hacía las corios todo yo estoy gritando me avisan si estoy gritando porque yo siento que estoy gritando yo también siento que estoy gritando no pero yo también a mí me duele un poco la garganta pero es como la euforia me parece mi ciudad las luces de mi ciudad ver a Nacha en vivo también es una fantasía yo la vi desnuda a Nacha Guevara en vivo cuando hacía esa película El graduado El graduado era creo vieron el clásico con Felipe Colombo con Felipe Colombo sí señor o sea no la vi pero me quedó en la cabeza que era Felipe Colombo Dustin Hoffman si yo siento de entrevistas que he escuchado es más me lo confundí porque iba a decir Peter Lanzani yo pero no es Felipe Colombo es lo mismo sí y Nacha 70 tenía ese momento impecable una piel una vagina se le ve la vagina impecable yo estaba tipo en no sé estaba muy adelante y es increíble Nacha es Nacha es increíble no se puede creer sí bueno y también constituye la base de nuestra querida comunidad musical acá en Buenos Aires que es re importante acá en Latinoamérica a nivel musical es Buenos Aires claro no pasa en toda Latinoamérica no claro teatralmente creo que o sea el teatro nos volvimos re argentinas de repente pero sí porque sí aparte porque hay que hacerlo porque si no allá 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 sí sí y acá hay cosas que están buenas igual es verdad que allá tienen una escuela que desde la primaria aprenden a cantar y bailar y casi siempre los actores cantan bien y bailan bien mucha envidia mucha envidia mucha envidia me hagamos un musical chicas ay sí por favor me hagamos el número del club de las divorciadas si yo ya me aprendí como Susana que lo hicieron acá ¿quiénes son? Diana Seinbloom ¿y quién más eres? ¿y Nacha? Nacha Guevara Valeria Lynch y Susana Ah metía ¿a quién metía? a Diana Seinbloom no quería decir metían a Bloom Ah hubiera estado re bien metían a Bloom ¿quiénes son ustedes? ¿de todas las divorciadas? no pero bueno primero las de allá y después las de acá pero para las de allá ¿quiénes serán? Goldie Hawn las de acá digo y Nacha yo quiero ser Susana yo creo que soy media Nacha por esto de como la disciplina ¿no? ¿cómo? puede ser bueno me tocó Valeria ay pero la mejor la más pero voy a dar todo lo que pueda de mí para llegar a la altura de los agudos de Valeria por favor ella hizo Víctor Victoria acá yo la vi también ay yo trabajaba ahí yo trabajaba ahí pero no o sea mi mamá trabajaba ahí y yo era mesera viste que había una circulando con unas copitas yo tenía creo que 17 años re explotación o sea ¿por qué no vas al colegio? no sé qué pasaba y repartía unas copitas ay sí yo fui a ver todas en esa época de chica Sweet Charity con Florencia Peña ahí estaba mi papá esa la vi Sweet Charity la vi los he visto mucho a tus viejos tu mamá estaba en Sweet Charity Marte mi papá mi papá si era el dueño del Fandango ¿te acordás? del prostíbulo donde estaban ellas sí, sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo perdón voy a volver a la estructura ¿querés seguir Lu? Lu te toca a vos ¿no? no te toca a vos Nati porque en un momento creo que Marte tiró uno después de mí pero te toca a vos yo dije uno solo y ustedes ya dijeron dos yo dije dos y nada estoy muy ansiosa voy a seguir con uno que es más icónico y conocido que es en mi Holland Drive Llorando que para mí fue como también hermoso en la adolescencia con un amigo íbamos a un videoclub que para la gente de La Plata estaba en Islas Malvinas que tenía las películas raras porque antes había que alquilarlas y ahí tenía las que no conseguías en cualquier lado y me acuerdo que una vez alquilamos toda la filmografía de Lynch y de haber visto ¿Veis? sí me agarró un pequeño ACV y ¿qué iba a decir? y cuando cantan Llorando en esa especie de sueño pesadilla Rebeca del Río que aparece y dice no hay banda no sé es como toda una secuencia re arte contemporáneo así toda una cosa muy flashera y me me llegó tan al alma y ese tema es el día de hoy que lo escucho y es como me atraviesa y tengo así datitos no sé si ubican el tema este Llorando ¿lo ubican? sí o sea me acuerdo de la escena no tanto de la canción pero sí de la escena y y de algo muy particular que pasaba de que parece como que está cantando a capela un personaje y de repente o sea deja de o sea no sé qué pasaba si se desmayaba o dejaba de cantar y se seguía escuchando se seguía escuchando la grabación como un eco sí ella en un momento se desmaya y aparte lo que había leído de ella Rebeca del Río que tenía como que tiene un registro vocal súper amplio hace como unas voces súper graves y se va unos agudos tremendos este y el tema está basado en realidad en Crying del año 61 que es una balada Elvis Presley y en New Holland Drive hacen una versión como mucho más onírica y más latina y la mina esta Rebeca del Río de repente es como que hace un carrerón como que bueno la muestran en Hollywood porque también esta peli tiene toda esa cuestión no como hollywoodense yo no la entendí la película perdón yo me hice mi propia historia claro ahí yo fui más por el lado de Natalia y me hice como una interpretación ahora no me la acuerdo porque bueno era re compleja la película como para acordármela pero después me dicen que interpretaron esto afuera porque llevamos a estar un montón de tiempo pero me interesa de verdad va todo esto pero eso puntualmente es largo como que bueno no importa acá alguien la está cantando Neruk Amatic la está cantando en el chat yo estaba bien por un tiempo me da mucha vergüenza cantarla porque es como muy difícil cantarla no no puedo no puedo si no me nace no voy que feo que te digan que cantar que feo pero después ay sentí que hice una cosa rara con la voz pero después vayan y vayan y búsquenlo el tema porque es impresionante llorando Rebeca del Río me lo voy a anotar listo bueno yo ahí dije los dos primeros así que vamos con el primer puesto ¿no? o con yo tengo dos uno uno re rapidito si quieren dale tíralo rápido le diga ay no no puedo no puedo a mí tampoco se me puede las estrellas no hace una estrella ay Dios qué vergüenza perdón le diga no me acordaba la película bueno cuando canta un poquito la la vi en Rose de Edith Piaf pero esa es toda medio musical pero por eso la digo rápido ay no me acordaba que cantaba la vi en Rose en un momento ella hace muchos a mí ella no me gusta con sus canciones me gusta haciendo covers es una intérprete increíble me pasa igual ¿eh? me pasa igual cantando la novicia rebelde claro eso es eso es una intérprete de la comunidad musical ¿entendés? que les gusta hacer historias cantar historias no sé es muy linda ese momento que ella es bartender como una bartender no sé qué es y empieza a hacer su cuadro musical en la barra cantando esa canción creo que se pinta las cejas así bueno eso lo tenía que decir pero después mi momento musical ferido porque soy muy fanática de Steve Carell perdón si me pongo insoportable e intensa mi momento musical preferido porque soy fanática de Steve Carell y lo amo es ya sé decilo vos porque no puedo de la emoción el de 86 millones de minutos no me sale el número ese es de The Office ese es el momento de The Office pero yo te hablaba de la bueno decilo sí ese porque te juro que está bueno también que hables de ese 9.986.000 minutos 525.600 minutos yo lo sé en castellano que es cuando le hacen la despedida a él que lindo lloré con The Office pensé que ibas a decir ese porque vos sos fanática de The Office o no no sí pero te estaba hablando de el de a los 40 sí sí igual me encantó lo que tiraste ahora me acordé y aparte es cuando cuando a él lo despiden lo despiden no perdón él se va por Holly se va a buscar a su amor porque en la vida real también él no había visto el ensayo de esa canción entonces graban la escena y él era después de 7 años de hacer The Office era la última escena que una de las últimas que él iba a grabar y el elenco ensayó escondidas de él y de repente imagínense yo como que siempre pienso en eso después de 7 años de laburar en un proyecto que es re tuyo despedirte con una canción y a mí sí me re emociona sí hubo muchos momentos improvisados en las últimas escenas de Steve Carell como cuando Pam se le acerca a decirle algo en el aeropuerto como que le dice algo improvisado bueno pero mi puesto número uno en realidad era Acuario del musical Hair cuando termina Virgen a los 40 que termina de coger y mira hacia arriba y empieza When the moon is in the heaven house Ay aparte Mal Y corren todos y hacen como todas cosas así medias de capoeira y corren por la pradera todo tipo una parodia Hair Aparte juega Bocha el factor sorpresa porque ahí posta que no te lo esperas ahora ya la tenemos recontra remil vista la película pero es como que la primera vez que la vi fue como no esto es lo más tipo es como muy bueno ese momento Acá la previa si no más que nombra la versión en castellano Deja que entre el sol Deja que entre Deja que entre el sol Que entre el sol Yo audicioné Quedé y por un novio me tuve que ir de viaje tipo yo decía cambiemos el pasaje por favor porque quedé para gear acá en el Conex y me tuve que ir de viaje igual y no hice gear acá Por ese novio por ese novio ¿Por ese novio te fuiste? Ay no es una historia larga teníamos un pasaje yo lo quería cambiar y él lo había pagado es patriarcal Pero aparte es como imagino película tipo la chica eligiendo entre el destino del profesional o la pareja y es el momento La La Land La La Land Claro Claro Sí, tal cual tal cual Pero ese momento bueno icónico No, no hagan eso Agarran el trabajo siempre Yo no lo hice nunca más pero también fue antes de la pandemia estábamos como más relajadas Claro Creo que queda Lu La tercera peli La última Sí Ay me costó un montón elegir no es que es mi preferida no le puse como no las estuve diciendo por preferencia no sé si puedo elegir una No, yo tampoco igual Pero sí en la película Abracadabra Ocus Pocus con Bette Midler Sí Bette Midler que bueno La amamos de Pietro La amamos que cantan I put a spell on you I put a spell on you I put a spell on you Y que los hechizan a todos con su canción y es hermosa esa escena por favor me encanta La película Aparte la película es lo más es como una película de la infancia como fija que la vuelvo a ver siempre es como una película que me gusta mucho y que la veo todos los años ¿Vos sabés que yo no la vi más? La vi cuando era chiquita y no la vi más entonces no me acuerdo nada A mí me gusta mucho esa película no sé es como que le tengo como un cariño que es como mi pobre angelito también Sí y Sara Jessica Parker está es una princesa hermosa porque viste que ella tenía como unos personajes medio minita como que el cliché de los 90 de la mitad pero después con Sex and the City empezó a ser como capocómica digamos como comedianta pero antes hacía como personajes más de la linda Y en el Club de las Divorciadas está y hace así como un personaje de la minita Sí y Beth Midler también está ahí bueno bueno ahora podemos ir al Club de las Divorciadas ¿qué falta? Yo voy a tirar un puesto que lo elegí un poco como mi favorito porque es mi serie favorita que es Mad Men y hay un momento tiene varios momentos musicales y esta en particular es se llama la canción The Best Things in Life Are Free las mejores cosas de la vida son gratis y es en la séptima temporada perdón si a alguien le estoy spoileando Mad Men pero bueno como que John Hamm Don Draper entra como en una decadencia total absoluta y este personaje perdón pero no es un spoiler importante porque Mad Men es más como para verla y disfrutarla no te voy a cagar la serie total que se llama el actor se llama Robert Morse y es uno de los dueños de la empresa muere y aparece en una alucinación de Don Draper y le hace un musical pero así súper clásico con esta canción que es hermoso y todas las secretarias de la oficina de repente empiezan a bailar así como muy con las coreografías así como bien las antiguas de Broadway y es súper emocionante porque el chabón ahí se quiebra John Hamm se quiebra es la despedida y además es el mensaje de la canción justo que él está como re obsesionado con su carrera y qué sé yo le dice bueno las cosas importantes están en la vida las simples cosas o sea es re cursi pero a la vez re funciona en ese momento porque es como lo que necesitas que le digan a él que está como re obsesionado y que es como porque yo no la vi pero es todo de los años 50 Mad Men claro va avanzando también son los 60 después los 70 claro sí agarra como toda una franja donde va a pasar y vas viendo históricamente las cosas que van sucediendo también en Estados Unidos y busqué para hoy esta canción en realidad está basada en la misma canción pero de un musical que se llama Good News y es totalmente diferente la melodía es como una canción así de musical lenta vieron esas así como re sostenidas y la transforman para Mad Men en algo así como súper rapidito y re para bailar así como esas coreografías que amo claro qué bueno o sea no sabía eso que era como una adaptación de una canción que era tan diferente de la canción original si la pueden buscar yo la encontré si ponen el nombre de la canción que es las mejores cosas de la vida son gratis pónganlo en inglés y el musical es Good News y el actor este el que canta es un actor de Broadway como esos actores viejos porque tiene como 80 años el tipo que canta los mejores los mejores son señores grandes y las señoras grandes para mí la comeda musical tipo Broadway tiene todos señores grandes me gusta a mí y este personaje es hermoso porque es como el CEO es un señor viejito pero que a veces es re hippie como que anda en patas en la oficina obliga si entran a las oficinas se tienen que descalzar no sé tiene como toda una concepción así del universo re hermoso es un personaje que siempre tira la posta aparte es como ¿quién sería acá? ¿argentino? ¿quién sería? ¿quién lo haría? un leirado estaba pensando en él ¿Soriano es el que es más viejito? Pepe Soriano Pepe Soriano ah viejo claro ¿Pepe Soriano no murió? no puede ser no sé ahora se viraliza esto y nos cancelan perdón está mal Orellana también le mandamos un abrazo dice es como Colmichot pero de allá arre claro es que acá ¿quiénes son nuestros referentes? es que acá también hay mucho actor que después va a la comedia musical pero acá hacen desastres te lo ponen a no sé perdón bueno no quiero nombrar a ninguno porque mirás mirás si un productor te está viendo como te dice tu mamá bueno pero Franchella yo lo vi en el teatro Franchella cantar tú también ah vos lo viste lo vi en los productores bueno los productores está re buena igual pero como la obra claro te sostiene la obra y es una comedia que está muy buena y aparte tenía todo un elenco o sea el elenco que estaba alrededor de Franchella era increíble sí ahí funcionaba bien el humor porque a veces la comedia musical no funciona bien el humor digo no te hace reír es todo fantasía pero pero el productor se estaba bastante bien claro yo esa no la vi vi un montón pero justo esa no Jorge creo que la vio Jorge me dice que sí que él la vio y creo que le pidió una foto Franchella le pidió una foto Franchella ay fantasía quiero ver musicales acá quiero ver que vuelvan los musicales acá por favor ay sí 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 no sé cuál vi último yo hace un montón que no voy a ver musicales bueno ahora obviamente no pero hacía un montón tuve una época de ir a ver musicales sin parar para ir cerrando ¿tienen así algunos que les hayan quedado que se hayan quedado con ganas de nombrar de esta lista? sí yo me quedé con uno que es tampoco es tanto pero o sea no es tan musical el final el final y una partecita en el medio de El Ángel que me pareció que Toto Ferro baila no sé me encantó como baila bueno me gusta un poco sí y bailaba increíble y esa cosa medio de la dictadura pero a la vez que la música era muy alegre y entonces era como algo más muy macabro y él el extraño de pelo largo el extraño de pelo y el pianito psicodélico sí el pianito psicodélico mientras están entrando a llevárselo finalmente porque él se escapa un montón de veces pero ahí se lo llevan bueno se convierte Robleo Puch en claro uno de los asesinos más hot yo tenía así que también me gustaba mucho que es algo que me pasaba muy de niña viejo trolo que era piensa en mí la de Almodóvar piensa en mí esa de tacones lejanos de tacones lejanos claro y yo cuando era chiquita tenía un CD que era un compilado que vendían en una estación de servicio y había compilados de películas tenía eso y tenía piensa en mí y yo era como que no sé tendría 8 años y hacía el doblaje de piensa en mí y la amaba y la peli la vi después muchos años después de grande pero ya tenía como una conexión con la canción que es un momento así como súper icónico de la peli que está ¿cómo se llama? Luz Casal es la que canta pero no sé si la canta ella en la peli no es de Chabela Vargas esa canción la canta Chabela Vargas me parece Luz Casal canta un año de amor o creo que también canta esa igual pero Chabela Vargas está como en esas canciones o sea Luz Casal la canta en la película pero la duda era si la actriz era Luz Casal o hay un playback esa es mi duda o sea la que se escucha en la peli es Luz Casal no es un playback claro te lo firmo te lo aseguro es un playback en esa peli en Tacones Lejanos también está una escena que es buenísima musical con Miguel Bosé cuando hace Un Año de Amor que hace Lip Sync ahí que es transformista y está ¿y cuál es la que están en la cárcel? interpretando a Un Año de Amor la que están en la cárcel ¿Tacones? no ella la meten presa en un momento en Tacones Lejanos ahí bailan creo no me acuerdo tanto yo me acuerdo del momento de la canción por esta conexión que tengo de niña con ese momento pero no me acuerdo tanto de las escenas de la peli bueno Almodóvar tiene muchos momentos musicales pero más como del transformismo que se decía antes transformismo que ahora es drag mucho playback mucha traba con playback claro sí sí yo tengo en mi casa cuando era chiquita estaba el VHS de Atame me acuerdo y estaba como muy alto y yo nunca llegaba y siempre pensé que era una porno Atame una porno que tenían mis viejos reparecía reparecía la porno más porno y la dejaban a la vista aparte la dejaban a la vista pero arriba como para que sepan para que sepas que vos todavía no podías no existía todavía el chivari digamos lo que es eso que te ata no sé y abajo estaba sopa de gemelas mirá quién habla los clásicos de Disney y arriba de todo estaba Atame después de más grande la vi dije ah no era porno qué lástima voy a agarrar el celu un cachito a ver el cansajor porque tenía como unos comentarios que podemos leer ay sí me encanta nerdear con estas cosas porque nunca tengo la oportunidad de hablar tanto de esto me encanta a mí se me ocurrió un ejemplo que me re gusta también que es de serie que es de please like me no sé si vieron please like me a mí no me gustó no la pude ir viendo ay en serio pero a todos le gusta pero creo que la estética mucha luz no sé algo que no me gustó ah puede ser pero capaz que hay que darle tiempo puede ser sí puede ser porque la recomiendan todos porque tiene unos momentos muy lindos y hay un momento en el que hay ahora siento que la estoy re-spoileando igual pero bueno nada es como lo que decía Nati que no es un spoiler tan tan importante pero hay un momento que hay un personaje que le quiere contar a su papá que es gay pero practica con el papá de su novio que ya sabe que su hijo es gay y practica con el papá de su novio cantándole una canción y le canta para que la manoté porque yo con los nombres pensé que le ias a poner a veces no estaría bueno hay algo que lo que sucede con youtube es con copyright que la otra vez veía algunos videos tuyos que te saca te corta el pedazo por copyright Marte puede ser si mi idea era terminar mis videos de youtube cantando yo empecé hace re poquito pensé que se podía no entendía nada y no entonces yo lo que hice con una es subirlo aparte para que no sea monetizado claro ese es el tema de youtube que no podés ir metiendo los pedacitos por eso la gente se va a twitch claro pero bueno hay que aprender a usarlo pero vieja yo no no es muy difícil es que a mi a veces me dicen anda twitch lo que pasa que es como que generas una comunidad en youtube y una vez que empezás como a crecer tenés que empezar de cero en otro lado y me da una paja eso como llevar a la gente pero es difícil de verdad tipo yo veo también a mi hermano que le cuesta es mucho más chiquito que yo no sé es como que es muy difícil si es es como otro lenguaje que se yo perdón interrumpí algo de que estaban diciendo no le estaba contando de la escena esa de please like me que es la canción chandelier decía que yo soy malísima para pronunciar esto chandelier la de one two three one two three trick one two three esa y es re lindo porque es como que es como su o sea su manera de practicar para contarle a su papá que es gay es cantándole una canción al papá de su novio que es como que se pone en el lugar como simulando que es su papá claro es una escena hermosa no cogen no cogen con el papá de su novio re turbio era yo acá tengo algunos comentarios por ejemplo the only yo bed algo así es el usuario dice obviamente uno de los que no nombramos pero porque es como la canción madre de todas que se dice a little play for you en es la primera que te saltas y pones ranking claro que es el sueño mi sueño a partir de ver esa película es ir a un restaurante y que todo el mundo se ponga a cantar y a tocar el piano la homenajearon muy bien en un argentino en Nueva York es verdad ah y no hablamos de esa película pero ya es musical killing me soplee con killing me soplee sí sí yo la o sea también eso me atravesó en ese momento cuando la vi me la pasaba cantando killing me softly say a little play for you forever and ever venía a tocar el pie ¿cómo empieza esa canción? que empieza cantando uno y hay dos que se copan before I do love during my makeup si vos las señoras te van copando así es las gemelas claro porque lo canta en especial uh me salió se sorprende acá ay perdón si estoy pero me agarra como una ansiedad que hay un montón de comentarios que después mañana los comparto en Instagram igual el de pequeña Missy Sunshine cuando se pone a bailar la pibita en homenaje al abuelo es genial hermoso ah sí muy linda que el de abuelo era re metalero ¿no? una cosa así re merquero sí era re palo pero y ella toma cocaína ah re merquero la nena la nena toma cocaína la nena toma cocaína la nueva ficción de ah y acá nombraron uno eh Daniela Monrealos la máscara Q&P obvio re icónico también nuestra infancia muy perfecto ese momento muy perfecto muy perfecto el digo la coreografía los momentos todos y esta esta me encanta ay sí qué señorita no les pasaba de ir tipo aerobics en esa época y que pongan ese tema y hacer la coreo con Q&P no pero me hubiera encantado me hubiera encantado ¿dónde? Nati me hubiera encantado yo tengo un recuerdo de ensayar eso en la escuela en la escuela en realidad como en una coreografía ay no en mi escuela estábamos cantando cinco ciclos yo también canté eso en el coro en la escuela yo también igual porque era muy todos cantamos eso sí claro muy longieco yo estaba más en esa otro momento también así muy icónico en 500 días con Summer con Summer sí cuando después de que no me acuerdo si era que había encarchado y él se va bailando por la calle súper feliz sí sí que pinta coreo ahí en el parque sí hay mucha gente hay mucha gente todos le hacen bueno hay un momento musical después de coger mucha alegría claro hay un montón mañana los voy a compartir pero bueno les quiero agradecer un montón chicas me encantó charlar con ustedes entraron todas sí re bien re bien sí fue un placer gracias por coparse espero que la hayan pasado bien ustedes ay sí sí no no las ganas que yo tenía de hablar de estas cosas por favor invítame de nuevo invítanos de nuevo por favor sí obvio obvio sí a mí me pasa a veces que no sé si les pasa que cuando invitan a alguien les da como un poco de pudor decir ay como que capaz que no quiere la pongo en compromiso o qué se llama ay no hablar está re bueno hablar de estas cosas hablar está re bueno hablar está re bueno hablar siempre está bueno pero de todo lo que sea música cortinas musical bueno no sé si ya hiciste cortinas musical podemos buscar secuencia mejores secuencias de títulos ah sí ah sí 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 voy a pensar para hacer otra hacemos otra como más adelante como para irme echando porque estoy haciendo como estos vivos la idea es medio conocer en vivo gente que me gusta como labura y lo que hace ay pensé que venía a tocar el piano amagó fue un gran amague porque ser musicales un cierre musical ay el I say a little pray for you dale I say a little pray for you ay no sé lo que es ajá no la canta Gloria de Inor no ¿quién la canta? Aretha perdón Aretha sí Aretha Frankie bueno pero no tenemos tiempo I say a little pray for you bueno ay la he requirido cantar pero bueno no pero bueno depende también del tema porque si es si vos lo cantás es raro a veces cuando salta tenés que hacerlo como muy fiel para que salte el copyright vos lo haces muy bien entonces salta ¿qué iba a decir? no estos vivos los hago también como para conocer gente con la cual me interesa hablar así que era como nos estamos conociendo en este vivo y la pasé súper bien gracias a toda la gente que está en el chat Galas Ferreira Florencia de Marco Julia La Gleice Patricia Russo Ariadna Brisa Pérez gracias a Jorge que nos hizo la técnica gracias Jorge sigan a las chicas en sus redes sociales las vuelven a decir así la gente las sigue yo soy Marte Lupardo en Instagram pero en mi canal de YouTube estoy como Marte Lupardo nada más bueno yo estoy como la de las canciones en las dos en Instagram y en YouTube igual en la descripción del video también dejé las redes sociales las dos son muy grosas y hacen cosas hermosas así que estoy súper agradecida de estar acá con ellas y bueno creo que no hay nada más para decir ¿no? eso no hablamos tanto el club de las divorciadas enseñar hacernos un pequeño que Daiane Keaton no se animaba a cantarla que era ah que soy yo soy fan de Leslie Gore la que yo también compuso un montón de canciones en los 50 en los 60 era como media feminista y componía bueno el pasito es este yo me lo acuerdo porque a ellas les costaba eso no se había algo con este pasito a ver lo vamos a hacer ah sí es verdad voy a decirle a Jorge cuando quiera él vaya cerrando y nosotras nos quedamos haciendo el pasito gracias chicas gracias a la gente gracias por venir a vos de los musicales entonces es i'm young and i love to be young and i love to be pretty in the way i love to be Natalia, tú no hay más